¡Gloria a Dios! ¿Cuántos creen que nuestro Dios es grande? ¡Más fuerte! ¿Cuántos creen que nuestro Dios es grande? ¡Que en Él está la victoria! ¡Que en Él hay poder! ¡Que en Él hay sanidad! ¡Aleluya! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Dale lo decimos! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Grande y fuerte! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! Grande y fuerte es nuestro Dios Vecido en majestad, coronado con poder Vino de toda la mano de amor Vecido en majestad, coronado con poder Toda la mano de amor sea para mí Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vecido en majestad, coronado con poder Vino de toda la adoración Vecido en majestad, coronado con poder Toda la mano de amor sea para mí ¿Están listos para decirme uno y más? ¡Mile, grande! Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Fuerte, grande, fuerte es nuestro Dios Una vez más Y grande, fuerte es nuestro Dios Y grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vecido en majestad, coronado con poder Vino de toda la adoración Vecido en majestad, coronado con poder Vino de toda la adoración Vecido en majestad, coronado con poder Vecido en majestad, coronado con poder Vino de toda la adoración Vecido en majestad, coronado con poder Otra vez, otra vez Grande, fuerte, esto es lo Dios Una última vez Grande, fuerte, esto es lo Dios Grande y fuerte, fuerte, fuerte Grande, fuerte, fuerte, fuerte Aleluya